¡Bienvenidos familia! Espero que estéis pasando un bonito día. Hoy no tenía pensado subir un nuevo vídeo aquí en el canal, me lo iba a tomar de descanso, me lo iba a tomar de rielar. Pero se han filtrado cositas muy ricas dentro de los archivos de la nueva beta y estamos activados y sobre todo para informárselo a esta preciosa comunidad. Ya es una realidad, sabemos que la temporada 8 se viene a lo grande. En la temporada del aniversario va a llegar con un montón de contenido nuevo. En vídeos anteriores compartía con todos ustedes gran parte del contenido que está confirmado. Si no habéis visto esos vídeos, os invito a que después de ver este, os vayáis a ver esos vídeos. Y hoy vengo a detallar y a enseñaros información de contenido que todavía no sabéis y lo vais a ver a continuación. Así que vamos a divertirnos, vamos a hacer que esta mierda re loca de nuevo. Familia, si tenéis alguna duda lo podéis dejar en los comentarios de este vídeo. Pero tengo que ser sincero con la comunidad. Hay algo que me toca mucho los cataplines, pero a lo grande, a dos manos, canito, que son los cataplines. Los cataplines lo mismo que los huevos. Hay algo que me toca mucho los huevos y sobre todo se lo quería comentar a la comunidad. Y es que chavales, yo me curro cada uno de los vídeos que subo aquí en el canal. Doy la información cada día, intento mejorar un poquito más, detallarlo todo y sobre todo para que la comunidad capte el mensaje. Y lo que me toca mucho los huevos es que, por ejemplo, me curre un pedazo de vídeo dando un montón de información desde el principio hasta el final del vídeo. Y más que nada, resuelvo alguna que otra duda. Y luego en los comentarios me hagáis la típica pregunta de algo de contenido de información que he enseñado dentro del mismo vídeo. Yo siempre voy a intentar ayudar a la comunidad si tenéis alguna duda, lo podéis dejar en los comentarios. Pero, coño, primero mirar el vídeo, ver el contenido, ver toda la información que enseño en el vídeo. Luego, si tenéis alguna duda que no haya dicho dentro del mismo vídeo, lo podéis dejar en los comentarios y lo resolveré. Os lo digo porque hace un par de días subí un vídeo y sobre todo daba ya como confirmación la fecha exacta de cuando iba a volver alcatraz en Call of Duty Mobile. Y de hecho, muchos de ustedes me preguntó en los comentarios. ¿Cuándo va a llegar alcatraz? Pero, coño, lo he dicho en el mismo vídeo. Si no ven mi vídeo, ¿para qué carajo voy a perder el tiempo contestándose esa pregunta? Pero bueno, no sé ser mala persona y más que nada os lo comentaba, que hay algo que me toca mucho los huevos y sobre todo quiero que lo sepa la comunidad. Chavales, está confirmado y lo confirmaba en vídeos anteriores. El día 17 volverá alcatraz en Call of Duty Mobile. Día 17 en España. Ya sabemos que la temporada 8 se viene a lo grande. Va a ser la temporada aniversario y va a llegar con un montón de gran contenido nuevo. Va a ser una de las revelaciones de las temporadas mejores que va a llegar en Call of Duty Mobile. Le han preguntado a los moderadores que si va a llegar de nuevo el club. Como sabéis, para el primer aniversario de Call of Duty Mobile llegó el club con muchos eventos. Estuvo muy, pero que muy guapo. Lo que han dicho los moderadores, un informante chino, es que se espera algo mejor que el club. En cuanto acabe esta temporada y que llegue la temporada 8 lo podremos saber absolutamente todo. Aquí también lo confirmaban los moderadores de que el Bunker no va a llegar, pero va a llegar algo muy guapo y que va a haber muchos eventos para la temporada del aniversario. Dentro de la beta se ha podido extraer alguna que otra cosita, pero hay cositas que están rumoreándose que todavía no están al 100% confirmadas. ¿Por qué? Porque aún se están desarrollando, aún se están procesando. Sabemos que la gran parte de lo nuevo que va a llegar va a ser para el Battle Royale. Se espera un evento con un nuevo mapa quizás que os voy a enseñar a continuación. Y cositas muy ricas, según vayan procesándolo y desarrollándolo, antes de que salga la nueva actualización lo lanzarán y luego sí que podré informarlo y sobre todo confirmarlo a la comunidad. Lo que se está diciendo es esto que os voy a enseñar aquí en pantallita. Se comenta que para el año pasado, para el aniversario de Call of Duty Mobile, aniversario, el primer aniversario de Call of Duty Mobile, tuvimos el club. Hubo una fiesta de aniversario. Este año tendremos una batalla en el mapa de Black Ops y llegará a través de eventos. Se dice que va a haber una explosión dentro del Battle Royale y llegará el nuevo mapa de Black Ops. De momento no está confirmado, pero dentro de los archivos de la nueva beta han podido salir algún que otro detalle correspondiente al nuevo mapa de Black Ops. Y os lo vengo a enseñar a continuación. Pero luego no quiero que diga la comunidad, ¿Canito ha confirmado que va a llegar el mapa de Black Ops? No, de momento no está confirmado. Quiero que lo sepa la comunidad. Se han encontrado cositas. Mientras que vayan procesándolo y desarrollándolo y sacándolo en pequeñas actualizaciones dentro de la beta o antes de que salga la nueva actualización, no se sabrá ni se confirmará al 100%. Lo que se ha podido ver es esto. Dentro de los detalles de la nueva beta ha habido con insignia o con referencia al mapa de Black Ops. Se ha podido ver acá atrás, se ha podido ver con 4K y también el mapa de Black Ops. Son pequeños detalles, referencias al nuevo mapa. También lo que se dice que con el nuevo mapa va a haber como una explosión en el Battle Royale y que va a llegar nuevos eventos. Y aquí como podéis ver se verá VR New Horizont. No sabemos si hará referencia al nuevo mapa que en vez de llamarse Black Ops se va a llamar Nuevo Horizonte o será algún que otro evento que va a llegar para el nuevo mapa o será una pequeña extensión del mapa de Battle Royale. No se sabe de momento. Se están rumoreando muchas cosas. Todavía no hay nada confirmado. ¿Por qué? Porque no está procesado ni desarrollado y se han podido ver cositas pequeñas o pistas dentro de la beta y que os voy a enseñar a continuación. También se ha podido ver esto de horizonte. En vez de a lo mejor te llamas el Black Ops, quizámente lo pongan el nombre de horizonte o será el evento que llegará con la temática para el aniversario. También se ha podido ver algún que otro vídeo de inicio y de final como referencia de lo que va a pasar dentro de Insolate. A lo mejor va a caer una bomba, se va a detonar todo el mapa de Battle Royale. Por eso pone Star Video y luego el final del vídeo con lo que va a pasar. Pero ya lo digo, de momento son rumores, son pequeñas pistas. En el vídeo de ayer también os confirmaba que también se espera que llegue para la temporada 9 el personaje legendario. Es algo que quiero detallar y sobre todo para que lo entienda la comunidad. Una temporada tendremos arma mítica, ruletita con arma mítica. Y la siguiente temporada tendremos ruletita con personaje legendario. Una arma mítica, personaje legendario, arma mítica, personaje legendario. Actualmente va a llegar para esta temporada el personaje legendario de Reaper. En la siguiente temporada llegará arma mítica. A continuación os voy a enseñar los detalles también de la nueva arma mítica. Y entonces para la temporada 9 se esperaría el personaje legendario de Gunso que ya está confirmado. Se ha podido ver la animación de entrada de dentro de los archivos de la nueva beta. Aunque todavía no se puede ver la dinámica o como se vería visualmente ese Gunso legendario. Pero esto es otra pistilla de que puede ser posible que llegue el mapa de Black Ops. Y sobre todo os lo voy a enseñar a continuación. Ya vemos que todavía no está desarrollado ni procesando lo que viene siendo el Gunso legendario. Pero en el fondo se ve como una casa con tres ventanitas. Y sobre todo ese portal. ¿A qué hace referencia eso? Os lo voy a enseñar en esta imagen. Es el mismo portal que el que se puede ver en Black Ops. ¿Vale? Que viene extraído del mapa de Black Ops 4. ¿Vale? Es el mismo. Son pequeñas pistas y todo van concordando a poquito a poquito. Y según vaya saliendo información y desarrollando y procesando cositas. La iré comentando. Y más que nada para que lo sepa la comunidad. Chavales. Aquí os voy a enseñar esta imagen. Le han preguntado a los moderadores si va a llegar el tema de Cyberpunk. O la temática en otra nueva temporada. El año pasado para el aniversario. Para el primer aniversario de Call of Duty Mobile. Llegó una temática de Cyberpunk. ¿Vale? Que los personajes eran muy coloridos. Yo sé que... Coloridos. Coloridos quiero decir. Ya sé que a gran parte de la comunidad le moló. A otra parte no le moló absolutamente nada. Está confirmado. No sabemos si llegará para la siguiente temporada. Pero lo que han dicho los moderadores es que llegará un tema parecido a Cyberpunk. Pero de otra forma que la comunidad no sabe. Y es que hasta el momento todo es un enigma. Todo es un enigma. Y hay que esperar que vayan pasando los días. Sobre todo que vayan sacando información. Aquí os voy a enseñar esto también. Porque le han preguntado también a los moderadores. Si va a llegar un armero 2.0. Como os he dicho. Dentro de la beta todavía no está desarrollado y procesado todo. Van a llegar pequeñas actualizaciones dentro de la beta. Que van a ir confirmando más cositas. Estar atentos al canal. Lo que dicen chavales. Que quizámente dentro del armero. Hay que llegar un armero 2.0. Pero que llegue con nuevos accesorios. Nuevas mirillas. Nuevas cositas interesantes. Sabemos que el gran cambio va a ser en el Battle Royale. Pero para multijugador también se puede esperar un armero 2.0. Con muchísimas cosas ricas. También lo que va a llegar con las armas. Va a ser la inspección de armas. Esto ya está confirmado. Lo tendremos para la temporada 8. Todavía no está procesado ni desarrollado al 100%. Porque hay algunas armas que se ven como invisibles. Hay algunas armas que no están acabadas de hacer la animación al 100%. Pero está confirmado que lo tendremos para la temporada 8. Ojito con esto. Como os comentaba. Ya está confirmado. Tendremos dos nuevas armas para la temporada 8. Una de ellas será la R90. Esta que estáis viendo en pantalla. Que viene siendo una escopetita. Ya sabemos cómo va a llegar. Va a llegar dentro del pase de batalla. Y también va a llegar a través de ruletita legendaria. Dentro de la beta se ha podido ver. Todavía no se ve visualmente. Porque no está procesada. No está desarrollada. Pero hemos podido ver el nombre. Y sobre todo hace referencia a que estará dentro del pase de batalla. Y en ruletita legendaria. Vamos a por lo siguiente. ¿Qué es esto? ¿Qué me estás enseñando aquí? En esta temporada. Como os he dicho anteriormente. Tenemos personajes legendarios. Para la siguiente se espera ruleta con arma legendaria. Uy. Con arma mítica. Y la arma mítica viene siendo la M13. La M13 la vamos a poder conseguir toda la comunidad de forma gratuita. A través de evento. Y luego también llegará en ruletita mítica. Esta se dice que va a ser visualmente como se va a ver la arma mítica. La M13. Todavía no está acabada ni procesada al 100%. Puede haber algún que otro cambio de animación. Y alguna cosita rica. Lo han visto dentro de la beta. Que os voy a enseñar en pantallita para que lo veáis. Sobre todo como se mueve por dentro del terreno de juego. Está muy guapo. Y sobre todo la manera que tiene que cargar el arma. Mira esto. Automáticamente. Sin mitis y cargador. Es una verdadera pasada. Ya lo digo. Se dice que va a llegar así de esta forma. Podría cambiar un poquito antes de que saliera la nueva actualización. También lo que se ha podido ver dentro de la nueva beta. Es lo que estáis viendo aquí en pantalla. Que es un DLQ33 legendario. Entonces de momento tendríamos la R90. De forma legendaria en ruletita. La DLQ legendaria. Y lo que viene siendo la M13 mítica. Ya faltaría nada más que tres ruletitas más. Que en cuanto tengáis más información. La montaré y os lo confirmaré. Chavales. Dentro de la nueva beta también se ha podido ver. Y sé que muchos de la comunidad quieren que llegue. Y es meterle los camuflajes a las armas legendarias. F por todas esas personas que no tienen armas legendarias. Ya sé que muchos de la comunidad se piensa que yo también tengo armas legendarias. Que yo tengo contrato con Activision. La verdad es que yo no tengo contrato con Activision. No trabajo para Activision. No tengo ninguna arma legendaria. ¿Vale? Para que quede bien claro. Y sobre todo bien destacado. Para que lo entienda la comunidad. Porque como creéis que soy un creador de contenido. Tengo armas legendarias. No tengo ninguna arma legendaria. Pero bueno. Vamos al tema. Y sobre todo lo voy a informar. Chavales. Dentro de la beta se ha podido ver. Poner los camuflajes. A las armas legendarias. La comunidad quiere que llegue. Se ha visto en la beta. Pero no se sabe todavía ni está confirmado. Si va a llegar para la nueva actualización. Aquí podemos ver el platino dentro de la K117 legendaria. Aquí podemos ver lo que viene siendo el damasco en el arma legendaria. Se ve muy guapa. Se ve muy flamante. ¿Vale? Pero aquí tenemos la de oro. Aquí tenemos la de damasco. O la de cristal. Quiero decir la nueva de cristal. Y por último tenemos la de diamante. Son increíbles. ¿Vale? Son increíbles. Todas esas personas que tienen armas legendarias. Pues molaría que se pudieran meter ese tipo de camuflaje. Que dentro de los archivos del juego también se ha podido encontrar. Como sabemos tendremos un nuevo cochecito de rally. Para la siguiente temporada. Pero se ha podido ver esto que estáis viendo en pantalla. Y es un Lamborghini 400 GTS. Se encuentra dentro de los archivos de construcción de prueba. No tiene diseño. Solo se puede ver el icono. Y se espera que llegue a través de ruletita. Ya veremos lo que va a pasar con todo esto. Y sobre todo lo informando a continuación. Pues espero que os haya molado muchísimo este vídeo. No olvidéis apoyarlo acá. A darle un pedazo de like. Que tengáis un bonito fin de semana. Lo que queda de él. Ya lo sabéis. Apoyar el vídeo si os ha molado. Por aquí suscribiros. Y aquí dos vídeos recomendados. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. ¡Uh!